A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ve la... A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ve la... A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ve la... A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ve la... A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ve la... A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ve la... A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ve la... A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ven la A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ven la A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se va a ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la t- A ella le gusta porque estoy pepe, pepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la t- A ella le gusta porque estoy pepe, pepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepe, pepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepe, pepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que le ha complacer Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que le ha complacer Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ve la t- A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le de y que le de Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que es la complacer Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que es la complacer Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la... A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ve la t- A ella le gusta porque estoy pe-pe-pe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ve la t- A ella le gusta porque estoy pe-pe-pe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ve la tira A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ve la tira